Julián Oviedo, de 55 años en Austin, Texas. Estoy enamorado de su programa. Lástima que apenas los encontré hace tres años. Y cuando escucho que tienen muchísimo transmitiendo, me da coraje haberlos encontrado tan tarde. Pero ojalá duren mucho tiempo más. Paloma Robles, buenos días a todos. Gracias por el... por el programa. Siempre lo disfruto mucho. Ya sea lunes o domingo, mi historia es diferente. A mí no me los heredaron, mis abuelos o mis padres. Yo los encontré solita. Este es el último de todos los amores de muchas mujeres. Checo Padilla. Yo, el último de todos tus amores. Y yo, el loco aquel que nunca te olvidó. Hoy, mandándote estas 25 flores. Recíbelas, mujer, no digas. Ponles agua fresca en un jarrón. Y llévalo al muro junto a tu cama. Y si un día siente frío tu corazón. Recuerda, mujer, que alguien te ama. Ponles agua fresca en un jarrón. Más por lo que quieras se discreta. Y si alguien te pregunta de quién soy. Tú sabrás si escondes la tarjeta. ¡Eh! Te serían ocupada con tus cosas. Y perdóname si en algo interrumpí. Hoy, mandándote estas 25 rosas. Las horas que a diario pienso en ti. Ponles agua fresca en un jarrón. Más por lo que quieras se discreta. Y si un día siente frío tu corazón. Ponles agua fresca en un jarrón. Y llévalo al muro junto a tu cama. Y si un día siente frío tu corazón. Recuerda, mujer, que alguien te ama. Ponles agua fresca en un jarrón. Más por lo que quieras se discreta. Y si alguien te pregunta de quién soy. Tú sabrás si escondes la tarjeta. ¡Chico, Padilla! ¡Chico, Padilla! Regalando. 25 rosas. ¿En qué se conservan mejor las rosas, chicos? En agua de esas que le ponen como unas bolitas de plástico. ¿Cómo se llama? O sea, llenan el vaso y luego les ponen muchas... ¿Cómo se llama? Hidrogel. Gel, gel. Y ahí, como el gel se guarda a lo frío, ahí se conserva mucho la rosa. Con eso. Yo vi hace poco que, bueno, alguien metió una papa, clavó una flor y se conservó así más de una semana. Pero fresca, ¿eh? Como si fuera de plástico. ¿La papa o la flor? No, la flor. La flor. Y después otro que con un refresco como de limón. Bueno, es de limón. Refresco de limón. Lo puso revuelto con tantita agua. Y las flores se conservaron 15 días. Hermosas. Fíjate que yo a veces les pongo azúcar, azúcar al agua un poquito, o una aspirina. La aplastas con dos cucharas y la revuelves en el agua y duran muchísimo. Y abren muy bonito. Cucharas de bañe. Hielo. Esas son recomendaciones de los floristas. Faltó esa que dijo la electrónica, pero como habla muy despacito y para adentro, no soy yo. Hielo, hielo también. Les ponen hielo para que abran. Seco o mojado. No, del mojado que se va derritiendo. El mojado que se va abriendo la rosa. Preciosa. Yo también he visto que les ponen esponja. Ah, también. Y la esponja está húmeda y siempre, siempre está ahí, ¿no? Que yo, este, realmente las flores, pues casi no las, no me gustan. ¿Por qué? Hay una, señora. Ni las de calabaza. Ah, no, esas sí. Las de calabaza, las rosas. Esas que salen de, del quiote, del maguey. Las cacayas. No me acuerdo cómo se llama. Sí, pero son las que salen hasta arriba, ¿no? Sí. Y se comen esas también. Sí, 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 sí. Sí, sí. Son muy ricas esas, pero si comes muchas luego sí te hace daño. Yo también me paso una vez. Sí. Los colorines también son una flor y se comen. La coliflor. ¿Qué es flor? La coliflor. Pues había también como florecitos. Bueno, yo la veo como florecitos. Así la veo. Parece al burro, ¿no? La reina está muriando. Ya, de verdad. Sí, de verdad. No siempre. Pasamos a la acción de adultos. Horarios de adultos. Nos está carneando como vecinos. No, a ti, a ti, a ti. Sí te dijo la coliflor. No, no, ni le... Mejor explícanelo porque no, no, Héctor, no sería capaz de hacer eso. Siempre. Se hace la incapaz. Y en la parte área, bueno, soy yo de San Luis Potosí. En la parte área de la más arena se da mucho la viznaga, la palma y se utiliza mucho esa flor para comer. ¿Cómo se llama su hijo? Esa que dicen de maguey, nunca me la comí, pero sí se la comen también. No sé si está sabrosa o no. Pero me comí la de sotol, la de viznaga. Permítame un momentito. Una que le dicen alicoche. También eso no es un catus, pero está al ras del suelo. La flor de chipil. ¿Cuál será esa? Bueno, si nos escuchan los de Guerrero de Michoacán, es una planta que se da en tiempo de aguas en la milpa. Y esa crece y cuando ya está más o menos como un medio metro de alto, empieza a florear la flor amarilla. Y esa, me acuerdo yo que la deshojaba. Y ahí en el rancho hacían caldo de flor de chipil. De chipil. De chipil. ¡Gracias!